Muy buenas a todos amigos, volvemos a Garden Warfare 2 Hacía muchísimo tiempo que no volví a subir este juego al canal y he dicho Coño, como hace tiempo que no lo subo, venga, vamos a subir una partidita Ya que también se ha suscrito mucha gente al canal y supongo a lo mejor que no habéis visto ninguna partida Ya sabéis que es un juego que me divierte mucho, que me he viciado bastante Fijaros ya la de skins que tengo con los personajes Fijaros la de skins, he conseguido muchísimas, he jugado mucho Aunque ya me está empezando a cansar un poco, pero sigue siendo muy divertido Y en este gameplay vamos a jugar con Dragoncito Zombidito Que es como, Zombidito viene a ser lo que es la clase Y Dragoncito es lo que he conseguido la skin Esta skin es muy difícil de conseguir, hay que viciarse bastante y también tener mucha suerte Y le cambia tanto las habilidades como los poderes Fijaros, vamos al lío, mira, no, este es bueno, este es bueno Y la skin pues básicamente dispara con fuego y vamos a jugar la partidita Vamos a ver como quedamos, nos hemos metido en una partida empezada Pero al lío, al lío, al puterío chavales Ya sabéis que este juego, eh, últimamente veo que la compañía lo ha dejado un poquito de lado Y eso no me gusta Pero bueno, vamos a ver que podemos hacer en esta partida Que estamos jugando absorción de territorios Que es básicamente ir avanzando, capturando puntos Y siendo el mapa muy amplio Así que vamos a reventar con nuestro amigo Dragoncito Reventamos a este, wow, venga, venga, vamos, vamos Reventado, ahí estamos, uno muerto por aquí Seguimos por aquí, este es una locura de personaje Aguanta muy poco, es el que menos aguanta de hecho el juego Pero revienta muchísimo, revienta y me acaba de matar Me acaba de matar, ah no, me ha matado el cactus de lejos Y ya sabéis que este juego es bastante divertido La gente que no lo conocía pues os lo recomiendo Porque es un juego también que vicia mucho Yo me acuerdo de las primeras semanas que me lo compré Me vicié muchísimo al juego Y sigue siendo algo enganchable y mola Lo que pasa que como digo, espero que esta empresa Pues no deje este juego de lado Y siga con él sacando mapas y muchas cosas más Así que vamos a seguir porque vamos a perder ese punto Y tenemos que capturarlo antes de dos minutos Vamos a ver si vamos ahí, lanzamos una anita por allí Vale, bien lanzada Y capturamos, venga, vamos a capturarlo en tres Dos, venga, vamos, estamos capturándolo Reventamos de lejos Vale, 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 venga, he matado uno He matado uno, reviento a este, reviento No, me ha matado Esto es lo malo de este, de zombidito, dragoncito Que aguanta muy poco Mirad, esa skin de mazorca mafiosa la tengo Y mola muchísimo Vale, reaparecemos Tenemos un minuto, eh Así que vamos a darnos prisa Y ya podemos convertirnos Que es lo que vais a ver El cemech listo para el despliegue Que es lo que vais a ver en este, en esta skin Que me convierto en un dragón Por eso se llama dragoncito Este, tiene varias transformaciones Aparte de dragón Luego tiene un calamar Tiene también un gusano raro Y ahora dragoncito, mirad Al dos le doy Venga, vamos Vamos Vamos, no me deja ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? No, 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 venga Subete, subete rápido Me matan, eh Me matan Me matan, espérate Voy a convertirme aquí Voy a convertirme aquí A ver si puedo Nada más me han matado No me jodas, tío Eso es lo malo Que tarda mucho en En... Venga Reaparece Vamos, reaparecemos Dragoncito, zombidito Venga Voy a... Voy a... Rápido Si lo hemos capturado Hemos capturado el punto Pasamos al siguiente punto Y fijaros Aquí me convierto en un dragón Mola muchísimo Y esto revienta de mala manera Mirad como revienta esta cosa Me acabo de cargar a este Vale, seguimos avanzando Al uno Tenemos pues el clásico golpe Para avanzar Y al... Mira, voy a ir a por ese Voy a ir a por ese Venga, vamos Vamos, ven aquí Ven aquí No, no, no Me piro por aquí Me piro por aquí Tiene muchísima vida Como estáis viendo 269 Y bueno Pues depende de... De la skin que desbloqueemos Conseguimos una u otra Esta mola muchísimo El... El dragóncito este Muy difícil de conseguir Y mirad como revienta Es una cosa mala Madre mía Como estoy reventando Mierda, me han congelado Me han congelado Vale, a este lo reventamos A este lo vamos a reventar En... Vale Venga, vamos 90 de vida Y si no Saltamos, eh Propulsión Saltamos en la propulsión Poder al lado Vamos Por aquí puedo... No Aquí me caigo Eso es un poco falso Quería probarlo Quería probarlo Pero no Ahí... Ahí no sé por qué La verdad me parece bastante patético Que coño Si es un dragón y vuela Si pasamos por una parte del escenario Pues molaría que volase Vamos a seguir al tío este de... De... El tío ese, ¿no? Que está labrando por ahí Está por ahí Me hace mucha gracia Porque va con... Una especie de... No sé cómo se llama Pero el taladrador este Y mirad ahí Otro dragoncito Vamos a reventar de lejos Y venga Estamos capturando los puntos A ver cómo voy Voy... Iré bastante mal Sí, pero porque me he metido En la partida empezada Y fijaros qué nivel soy Soy nivel 93 Pero el nivel 93 Básicamente del otro nivel O sea, cuando llegas a nivel 100 Es... Para que lo entendáis Es como Call of Duty Pasas a un segundo prestigio Tienes segundo prestigio De nivel 93 O sea Es como si fuera a nivel 193 Para que lo sepáis ¿Vale? Reventamos a ese No Sí lo he reventado Lo he reventado Lo he reventado Venga, vamos Vamos, reaparecemos Mira ahí Cómo mola, eh La verdad es que A mí personalmente El personaje me gusta Pero no es mi estilo Yo prefiero a mejor Un personaje más de lejos O que aguante más Porque aguanta muy poco Ahora sí te quita la vida En 0,5 segundos, eh Vale Venga, tenemos que capturar Ese punto y tenemos Tres minutos O sea, así podemos Cómo mirar Cómo mola Los escenarios Ya dije Y lo he dicho muchas veces Me acaba de comer La planta, chaval De un puto toque Me acaba de comer Mira, mira, mira Mira cómo se la traga Qué hija de puta Vale, reaparecemos por aquí Venga, vamos Corre 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 Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Nos metemos aquí Nos teletransportamos Y vamos hacia el punto Aquí hay una especie de niebla Una especie de niebla O ventisca Y los mapas están muy currados Venga, vamos a disparar de lejos Venga, venga Aquí, aquí, lío Al lío, al lío Al puterío Aquí hay mucho lío, eh Vale, más bueno se ha cubierto Ha cubierto A por este, a por este A por este A por este Y ahora lo cura, lo cura, lo cura Lo mato, a este lo mato A este lo mato Madre mía, como que no Había tres ahí, me han reventado Mira, me ha matado aquí El cuerpo spin, eh Madre mía, que skin Que cómo mola esa skin, eh Vale, vamos a reaparecer otra vez Vamos, usa los espejos Para descongelar al rey yeti Vale, estamos ya en la última parte, chavales Esta última parte Tenemos que descongelar al Pues como habéis leído Al rey yeti Y básicamente Pues si lo hacemos Ganamos Hemos llegado hasta el último punto Pasando todos Quitando que me he metido La partida empezada Pero estas partidas Suelen ser muy largas De hecho, ya veis Cuánto llevamos Y cómo mola este juego Es muy divertido, eh A mí me divierte mucho Tenía ganas de volver a subirlo Y más con un personaje como este Y mirad La nevera Entramos en la nevera Es súper gracioso Ya os digo que los mapas Están curradísimos Y hay que descongelar al rey yeti Vale, tenemos que ir a los puntos Creo que romper unas cosas Venga, reventamos por aquí Venga, granada Granada esta Granada paralizadora C-Mech está listo para el despliegue Vale, lo voy a bloquear Venga, vamos Llama al C-Mech Venga, teléfono Movistar, por favor El C-Mech por aquí Y al lío, chavales Vamos A ver ¿Dónde está la peña loca? Vale Vamos por aquí, corre Me pasa poder al lado Lo que pasa es que el C-Mech Mierda, quítate, coño Quítate El C-Mech este ¡Quítate, capullo de mierda! Capullo Ahí estamos Venga, acércate Mira, cómo se alejan, eh Están cagados Lo malo de este es que Demasiado cuerpo, cuerpo Como tiene lanzallamas 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 Vale, mira, que reventar Le estoy pegando a la naranja Me la ha petado No, no, no Se está recargando Se está recargando Ven aquí, el girasol este Ven aquí, girasol Que te voy a dar Te voy a dar por todos lados, chaval Toma, toma Te quemo, te quemo Toma, muerto por aquí ¿Cómo revienta esta cosa? Venga, ¿quién quiere más? ¿Quién quiere más? Madre mía, el girasol este Vale, me están aumentando de lejos De lejos yo no hago nada Vale, 3, 2, 1 Venga ¡Dios! Me ha lanzado La mazorca esa explosiva Me ha reventado Me ha reventado La mazorca esta Teniente gafuda Hija puta Vale Ojo que estamos ganando Por paliza, eh Nos queda el punto B Que desbloquear Y bueno Espero que os haya gustado El zombidito dragoncito Me parece muy divertido Y para esa gente Que quiere ir a saco Bueno, mucho Fijaos el mapa Que currado está Y ya sabéis Que en esta clase de juegos Que es absorción de territorios Pues vamos avanzando Y mola mucho Vale, reventamos por aquí Pim, pum, pum Boca yadum Ven aquí Ven aquí que te doy Ven aquí que te doy Rosita, toma Uno muerto por aquí La verdad Estoy haciendo muy buena partida, eh Para el poco tiempo que llevo Estoy haciendo muy buena partida De hecho voy por la mitad de tabla Y eso que me he metido En la partida empezada Me ha reventado este Venga, venga Venga, reaparece Reparece Y nos queda el punto B Nos queda el punto B Corre Los zombies están derritiendo el hielo Dice Corre, 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 corre 75 de vida Venga, vamos Ya está, hemos ganado No No hemos ganado ¿Qué coño? Vamos a reventar a este Reventamos Vale, reventada por aquí Yo voy al punto B Voy al punto B Reventamos de lejos un poco Hostia, por ahí Por ahí hay alguien Asomate a la ventana Venga, lanzo esto Y ahí venga Oh, mirad A los tres He cazado a los tres Y ahora reventamos de lejos Reventamos de lejos He cazado a los tres, eh Tres contra uno Y les estoy hostigando bien Oh, he reventado a uno Mirad arriba a la derecha Acabo de reventar a uno, chaval Perfecto Madre mía, que buena jugada Como se han entregado esa granada, eh Y ahora este, ahora este Venga, tres, dos, uno Toma, toma, toma Giro Giro, 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 giro Vale, uno reventado Venga, queda este, queda este ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí No lo veo, tío Apártate, capullo Queda la mazorca La mazorca La mazorca La mazorca Dios, que reventado ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta la mazorca? La mazorca Mira, 10% de vida Vale, vale Me llevo asistencia Me llevo asistencia Partidaza que me estoy haciendo, eh Partidaza Para aparecer ahora Venga Quedan, vale Descongelando Lo veis arriba, ¿no? Estamos descongelando al Yeti Espero descongelarlo Porque mola muchísimo Cómo sale el Yeti ahí Celebrándolo Es la hostia de divertido Es muy divertido Así que vamos a ver Si vamos a los puntos Mira, ahí está Esto es una tetera Sí, una especie de tetera Ahí está el doctor Granjero Doctor granjero ¿Cómo me mola este juego? Traer gameplay de este juego al canal A mí me divierte mucho Planta carnívora por detrás Planta carnívora por detrás Vale, me la he reventado, eh Me la he reventado Mierda por detrás Me han reventado por detrás Me han reventado por detrás Tras, tras Lanzaguisantes Me he reventado Venga, atrás Reaparecemos ahora Vale, queda muy poco Para la descongelación Fijaros cómo va bajando Tenemos un minuto A ver si podemos Ganar esta partida tan épica La verdad es que Siempre que grabo este juego Gano las partidas No sé cómo lo hago A por la rosa A por la rosa Venga, venga Lanzo rayita por ahí Muy mal, muy mal lanzada esta vez Muy mal lanzada La reviento, la reviento, la reviento La reviento La reviento Pero cómo aguanta tanto Vale, me la he llevado Una que me llevo por aquí Apuntamos de lejos Apuntamos de lejos Mierda, detrás de la tetera Detrás de la tetera Vamos por detrás Por detrás al pomero Queda poco para la descongelación Y queda un minuto Un minuto, 50 segundos A por esta, a por esta 3, 2, 1 Giramos Pero gira, coño Se ha quedado bug eso Vale, otro reventado por aquí Madre mía, ahora por el cactus A por el cactus A por el cactus No, me han reventado Venga, corre Reaparece, reaparece Reaparece Reaparece, date prisa Date prisa Nada, oye Reaparece, coño Vamos, vamos Llamamos al gemes este Llamamos al Llamamos, llámalo Venga Corre dragoncito Vamos zombidito Venga, tenemos 30 segundos 30 segundos 2, venga Es muy lento, eh Es muy lento el dragon este de mierda Muy lento, tío Corre 20 segundos Pero como es tan lento El puto culo gordo este Tiene alas metálicas, tío No lo descongelamos Perdemos la partida, chavales Perdemos la partida No lo vamos a descongelar Han descendido bastante bien Las plantas Sobre todo las plantas Son mejores que los zombiditos De lejos ¿Veis el yeti congelado? De hecho lo voy a ver antes de Lo quiero que lo veáis antes de De nada Mirad ahí el yeti ¿Lo veis el yeti? Como se va descongelando Mirad, está muy bien hecho, eh ¿Veis el yeti ahí en el trono? Se va descongelando Y está muy bien hecho, eh Parece una tontería Y a ver, ¿ganamos? ¿O perdemos? Perdemos Perdemos la partida Se ha quedado ahí congelado Se ha quedado ahí congelado Mirad como llora Está súper curra el juego, la verdad Está muy curra el juego Así que nada Perdemos la partida Ahí nos quedamos en el trono del yeti Espero que os haya gustado Yo me lo he pasado súper bien Hemos visto a zombidito dragoncito Una partida muy guapa Pero ojo Que hemos capturado Cinco puntos, eh Lo cual ganamos bastante dinero Así que dejadme likes Y comentarios Volveremos a plans Con otra partida Muy divertida Muy épica seguro Y nos vemos en el próximo video Ahí está la pole Vamos a ver cómo hemos quedado Quiero verlo Porque no hemos quedado tan mal Para habernos metido Una partida empezada Ya habéis visto lo que es zombidito Pues a quien le gusta Un estilo de juego De ir a saco Mirad, 2500 puntos Yo creo que hubiera quedado Entre los tres primeros Se hubiera metido más adelante Pero esto es lo que hay El mapa me gusta mucho Este es modo absorción Y nos vemos en la próxima partida De locuras y plans Garden Warfare 2 Hasta la próxima, chavales